10 con un balón a profundidad de Diana Guatemala para Bam. La jugadora de Camerún se llevó la marca de Carla Martínez y de derecha definió con túnel a la alquerra Celeste Espino. Chivas buscó la reacción pero le faltaron variantes para sorprender a una saga de Toluca que esta vez se plantó con mucho orden y mantuvo la mínima ventaja para el descanso. El rebaño volvió al ataque para el complemento y al minuto 54 se presentó una clara opción en un error en la salida de Kayla Thompson quien entregó su despeje a una rival vino el avance por la derecha y el centro para Viri Salazar pero Kayla se rehizo y salió para propiciar la definición desviada. Cabe destacar que la silbante Gerardo Mendoza y a la banderada Melanie Villavicencio se les escapó marcar un penal de Cassandra Montero quien prácticamente tacleó a Bam dentro del área en un tiro de esquina. En un cierre de partido más parejo las Diablas lograron liquidar en un tiro de esquina por la punta derecha. Lo cobró Natalia Gómez Junco con un preciso envío a la altura del manchón penal donde Brenda Vega superó el salto de las defensas y conectó de cabeza girando el cuello para clavar el balón hacia el segundo palo lejos del lance de Celeste Espino para el 2 a 0 definitivo al minuto 87. Para la jornada 9 las Diablas serán de nuevo locales ante Puebla el sábado 7 de septiembre a las 17 horas. Alineaciones Toluca, Kayla Thompson, Sonia Vázquez, Cintia Peraza, Mariel Román, Brenda Woj, Diana Guatemala, Paola Monroy, Mitzi Ramírez, Zúmico Gutiérrez, Michail Abam y Brenda Vega. Director técnico Ricardo Belli. Guadalajara, Celeste Espino, Diana Rodríguez, Kimberly Guzmán, Cassandra Montero, Yamile Franco, Dana Sandoval, Dorian Hernández, Carla Martínez, Alexandra Ramírez, Alicia Cervantes y Angélica Torres. Director técnico Joaquín Moreno. Árbitro Gerardo Mendoza. Asistentes Melanie Villavicencio y Luisa Mora. Cuarta árbitra Ana Karen Pasarán. Por otro lado un refuerzo con garra. El atacante Anderson Duarte se suma a las filas del Deportivo Toluca. El delantero uruguayo Anderson Duarte ya es diablo. El atacante se integra al equipo de Toluca proveniente del defensor Sporting de su país. Con apenas 20 años de edad, Duarte ya dio muestras de su gran calidad no solo con su club, sino también como seleccionado nacional juvenil, pues formó parte de la Celeste que se consagró campeón del Mundial Sub-20 disputando el pasado año en Argentina. Nacido en Tacuarembó en marzo de 2004, Duarte debutó en Jefferson Sporting en 2021 y fue campeón dos veces de la Copa AUF Uruguay. En el Mundial Sub-20, Duarte marcó los tantos con los que Uruguay venció a Gambia en los octavos de final y a Israel en las semifinales. También convirtió un tanto en el triunfo por 2 a 0 frente a Estados Unidos en cuartos de final. También fue titular en la final en la que su equipo venció por 1 a 0 a Italia. En el principio de su carrera, Duarte se distinguió como goleador, pero más tarde dio muestras de su habilidad para jugar más sobre la banda o de media punta, con lo que buscará aportar dinámica y desequilibrio al equipo escarlata. Finalmente, Guame seguirá en casa. Brian García firmó contrato para continuar en las filas del Deportivo Toluca hasta 2028. El lateral por derecha, Brian Alberto García Carpizo, seguirá escribiendo su historia como Diablo, con el reto de mantenerse como pieza clave en el esquema escarlata luego de que renovó contrato para continuar en el Toluca, que ya es su casa, hasta 2028 y con un claro objetivo, quedar campeón. El originario de León Guanajuato llegó a las filas del Toluca para la apertura 2023, por lo que está disputando su cuarto torneo con los rojos, periodo en el que ha dejado constancia de su calidad, manteniéndose como uno de los elementos más constantes. Estoy muy contento de seguir aquí muchos años y Dios quiera este torneo no tardarnos e ir por la once, señaló. En 58 partidos disputados como Diablo en la Liga MX, el Guamerusito García suma 4712 minutos de juego y 6 anotaciones. Jugador de carácter, la regularidad de Guame con Toluca se ha dado gracias a su habilidad para anticiparse a los movimientos del rival en tareas defensivas, su fuerza, velocidad y buen toque de balón a la hora de sumarse al ataque. Tras su paso por Cimarrones en la Liga de Expansión y Necaxa en el máximo circuito, en su arribo al equipo del Toluca, el jugador de 26 años de edad consolidó su carrera futbolística y reportó un crecimiento que lo llevó a ser convocado a selección nacional. Y es que en Toluca ha encontrado las condiciones ideales para despuntar profesionalmente. Toluca es un equipo grande, aquí te sientes muy bien con la afición. El club te trata bien y uno es feliz aquí, dijo. El dorsal número 17 pasa un gran momento con los diablos y tras la renovación que lo liga el equipo por cuatro años más, es un hecho que el compromiso crece, por lo que continuará entregándose en pos de los objetivos tanto a nivel individual como en equipo, entre los que están sin duda seguir dejando huella en la historia del Toluca, buscar coronarse y ser convocado a selección. Es otro paso grande y quiero seguir yendo. Un objetivo más personal es ir al mundial representando a Toluca, refirió. El nombre de Jordi Cortizo ha dado mucho de qué hablar al ser vinculado en los últimos mercados de pases a las chivas de Guadalajara. El más reciente intento de los rojiblancos de llevarse al atacante de los rayados resultó fallido de cara a este torneo de apertura 2024 de la Liga MX. El mediocampista rompió el silencio esta semana y reveló dónde desea jugar tras negociaciones con Monterrey. El mediocentro, que ha perdido protagonismo tras quedarse en Monterrey, es un objetivo en la agenda de refuerzos para el rebaño sagrado. Era la pieza ideal en el sistema que pretendía el ahora ex técnico rojiblanco Fernando Gago para blindar su alineación. Cortizo, seguido de cerca por los tapatíos desde que lo pidió Víctor Manuel Bucetich en 2020, habló de su futuro. Cortizo platicó sobre su futuro en Monterrey con la cadena 2DN y dio una gran noticia a toda la afición regiomontana. Una información que no gustará mucho en Guadalajara tras confirmar que negoció la renovación de su contrato. Refirió que, es algo que he venido trabajando desde que llegué. Ahora que fue el mercado de fichaje, se habló mucho de mi salida y al final de cuentas no pasó por ahí. Quiero quedarme aquí, quiero lograr cosas importantes. Así sepulta cualquier intención del alto mando de las chivas. El atacante de selección mexicana reveló que, estoy viendo temas de renovación para hacer algo largo y algo muy consolidado aquí en esta ciudad, porque me he identificado y ojalá se pueda dar esto de un proyecto a largo plazo. De esta forma, el medio centro dejó más que claro que solo piensa en extender su vínculo y permanecer en el club regio, un nombre descartado para el vinidero mercado de pases para el Guadalajara. Fernando Gago ya es tema superado en el entorno de las chivas de Guadalajara, pero después de su polémica ida de la ciudad, se destapó un escándalo sobre un adeudo en la casa que habitaba. El argentino confirmó su desvinculación el pasado jueves en plena fecha FIFA de octubre y la madrugada del domingo se marchó de la perla de Occidente. El martes lo acusaron del desastre y este miércoles reaccionó Verónica Latife, pareja del actual timonel de Boca Juniors. La denuncia de la modelo Regina Renatar sacudió las redes sociales e hizo viral los señalamientos contra Gago y su familia, esto luego de dejar en condiciones deplorables el lugar donde vivió en su pasantía en Guadalajara. La fita rompió el silencio sobre la situación y desde Argentina platicó con el periodista Juan Echegoyen para Radio Mitre. Verónica no dudó en arremeter contra quienes difamaron su nombre y el de su familia desde Guadalajara. El comunicado refirió que la mujer que le alquiló la casa a Gago en México ha filtrado toda una situación, una puesta en escena que la verdad no tiene ningún sentido. Acabo de hablar con la mujer de Fernando, Verónica, que después de todo lo que ha salido en portales de México y Argentina ha tomado la decisión de hablar. Echegoyen añadió que no puedo creer que llegamos al punto de tener que salir a aclarar lo que dice una señora sobre los inquilinos que tuvo en su casa durante algún tiempo. Advirtió en un video que lo único que voy a decir es lo que me dice Verónica, ella me pide que lea su palabra y la palabra incluso de su familia, de Fernando. Concluyó el periodista que esta señora salió a decir algo que es mentira y ya le iniciamos con Fernando acciones legales, me dice Verónica. Chivas continúa viviendo varias telenovelas en el interior de la institución, en donde la más importante es la que se vive para definir el nombre del próximo entrenador rojiblanco, en donde la opción más adelantada era Gerardo Espinosa. Sin embargo, Fran Pérez y Juan Carlos Martínez serían los primeros opositores. Hay que recordar que tras la salida de Fernando Gago, Amaury Vergara destinó dos búsquedas de Timonel para el Guadalajara, una en el mercado local encabezada por Alejandro Manso, y una internacional en la comitiva española, en donde no han alcanzado un acuerdo para definir al sucesor de Pintita. Sin embargo, el comunicador de récord, Jesús Hernández, reveló que los españoles no ven con buenos ojos a Gerardo Espinosa, debido a que él no estaría dispuesto a abrirles espacios a los mexicoamericanos que trajeron los españoles, sino que aportaría por subir al primer equipo a quienes consideren mejor nivel. ¿Por qué hay fricciones con el loco Espinosa? Dijo, ok, me la juego con chavos, pero voy a subir a los que yo vea. Es que Fran Pérez trajo a siete mexicoamericanos. Me enteré que en esta laguna los españoles quieren aventar al ruedo a los mexicoamericanos que ellos trajeron, entonces ahí hay un dilema, explicó el reportero en su canal de YouTube. El rebaño sagrado visitar a Pachuca en la jornada 12 de la apertura 2024 en un duelo que promete ser apasionante en todos sus aspectos. Chivas se ha quedado sin entrenador con la salida de Fernando Gago y atraviesa una mala racha tras perder el clásico nacional ante América y el clásico tapatío con Atlas. Los rojiblancos están en la novena posición con 15 puntos, mientras que los tuzos están a una sola unidad de Santos Laguna, que tiene ocho y es el último de la tabla de posiciones. El juego será clave para los dos, ya que necesitan sumar para mantener vivas sus aspiraciones. De todos modos, la tendencia en cuanto a los goles de ambos bandos se inclina hacia que los dos no anotaran, algo que podría no favorecer al rebaño sagrado. Con esto en mente, en este artículo te mostramos las cuotas vinculadas a los goles en el juego entre Pachuca y Chivas. La directiva de las Chivas de Guadalajara se debate entre diversas opciones para anunciar a su próximo entrenador tras la salida de Fernando Gago. Los rojiblancos asumirán la visita del fin de semana a Pachuca con el interino Arturo Ortega en la jornada 12 del torneo de apertura 2024 de la Liga MX. Un reporte reveló que hace Fiderico Insúa todavía en la Perla de Occidente. ¿Será el sucesor del banquillo Tapatío? El estratega del Club Deportivo Tapatío en la Liga de Expansión MX asumió la responsabilidad que abandonó Gago el 10 de octubre. Luego de perder el Clásico Nacional del Turrebaño 2024 en Houston, trabaja con el plantel estelar en las instalaciones de Verde Valle para visitar a los Tuzos. ¿Pero qué tiene que ver el Pocho Insúa y por qué sigue en territorio jalisciense? El reporte de Jesús Bernal, insider de Chivas para ESPN, reveló todo sobre Fiderico Insúa este miércoles en el programa Fútbol Picante. Aseguró que hubo un distanciamiento con Fernando Gago. Rompieron una situación de índole personal aquí en la ciudad de Guadalajara. Hace dos meses donde terminaron por romper relación y a pesar de eso siguieron trabajando juntos. Bernal añadió que el asistente perdió protagonismo. Colochini pasó a ser el auxiliar 1, digamos, el que estaba al lado de Fernando, cuando al inicio era precisamente el Pocho Insúa. Él no va a seguir con Fernando Gago, tampoco va a continuar en Chivas. Así reveló el futuro del argentino. Señaló que está aquí en la ciudad, pero simplemente esperando que pasen los contratos de renta que se acaban en el mes de diciembre, porque él no viajó a Argentina todavía. ¡Viva, viva! ¡Gracias!